mezcla manzanilla con limón tu salud te los agradecerás por siempre sean todos bienvenidos a remedios caseros siglo 21 les invito a suscribirse al canal y a compartir el vídeo hoy como siempre tenemos una receta interesante le vamos a decir el uso de la manzanilla vamos a hacer una infusión o un té puede ser ambos el uso de la manzanilla con limón se puede obtener grandes beneficios para nuestra salud y la salud de todos ustedes los vas a agradecer porque vamos hablar un poquito la manzanilla es una planta usada como relajante muscular desinflamatorio y remedio natural para aliviar problemas del sistema digestivo al ser antibacteriana suele consumirse en té para obtener sus mejores propiedades por su parte el limón ayuda a la limpieza del organismo contiene propiedades antioxidantes refuerza el sistema inmunológico y mantiene el ph del cuerpo equilibrado los beneficios de ambos ingredientes del té de manzanilla con limón mejora los síntomas de los resfriados algunas personas nada en el vapor para tratar afecciones respiratorias como el asma bronquitis bronquitis y resfriado le vamos también a decir algunos de los beneficios no estamos concentrando para en estos tiempos que son virales para uno cuidarse de la salud tratar de que su defensa esté bien y reforzar esto no va a ayudar a reforzar el sistema inmunológico limpia los bronquios y despeja las vías respiratorias este té ayuda a combatir la gripe y resfriado tos y dolor de garganta tomar el té de manzanilla con limón por las noches ayuda a conciliar el sueño y a que se relajen los músculos y por su contenido sedante natural eso es una de las cosas que ayuda a dormir bien porque la manzanilla contiene un sedante que es natural en vez de usted tomarse una piedra que tiene efectos secundarios se toma un té de manzanilla con limón en caso que que ya haya fiebre en nuestro cuerpo ayuda a bajarla y también ayuda a eliminar las torcinas que ocasionan que la afección viral persista es un té bien importante si usted tiene algunos reflejos de gripe resfriado tiene los canales de las vías respiratorias casi tapado este té le va a ayudar en lo absoluto vamos de inmediato a preparar la infusión es fácil de hacerlo yo tengo el agua hirviendo el agua debe estar en miel hirviendo y vamos a poner un puñado de manzanilla aquí como pueden observar el agua está en ebullición vamos a un puñado de manzanilla así lo vamos a introducir y luego ahora vamos a apagar el fuego y vamos a tapar el caldero para que queremos infusión lo vamos a dejar y apagamos vamos a dejarlo por 10 minutos tapado hasta que la manzanilla suelte todas sus propiedades como se puede observar ya el agua empezó hasta la amarillenta es una infusión que vamos a hacer luego le vamos a agregar el limón y la miel ya la infusión está lista como pueden ver la dejamos 10 minutos tapada miren el color ahora el próximo paso la vamos a colar vamos a usar un colador y vamos a ah simplemente ahí ente la persona removemos y ahora vamos a agregar el limón usamos un exprimidor como este y vamos a usar solamente la mitad de un limón ahora introducimos la cucharada de miel para endulzar recuerde la miel es medicina vamos a mostrarles que sea miel pura miel de abeja 100% vamos a usar una cucharada suficiente ya éste está listo ese es un excelente una excelente infusión con esto como ustedes lo van a tomar simplemente yo me refleje para ayudarle a si están contagiados de gripe o algún algún malestar pero este es bien importante para la salud el modo de uso va a ser en ayunas por la mañana y en la noche no no debería tomar más de dos tazas de este té también quiero darle un aviso si usted está tomando medicamentos anticoagulantes debería preguntarle a su doctor si usted es apto para tomar este té porque quizá puedas tener sangrado interno es la única contradicción que se puede ver en este té pero de lo contrario es un excelente así que si a usted le pareció interesante este vídeo compártelo el compartir es un gesto de buen vivir le digo como siempre que el señor me lo bendiga hoy mañana y siempre y aquí arriba le dejo tres vídeos de lo más relevante del canal y el logo del canal por ahí para si no está suscrito se suscriba adiós mis amigos hasta el próximo vídeo